Una cara totalmente renovada luce hoy en día a la plaza del barrio de San Antonio, uno de los sectores más populares y conocidos de la cabecera municipal de San Siro de Acosta, luego que el gobierno de Luis Carlos Pereira Gobea decidió invertir en este sitio para beneficio de toda una colectividad. Así es, bueno, pues sí, esta placita tenían muchos años solicitando la remodelación, estaba muy, muy deteriorada ya y se atendió en este primer año. Aparte, nosotros vamos a instalar un primer paquete de cinco juegos e igualmente el alumbrado público se va a rehabilitar y, bueno, posteriormente les pondremos las bancas. Lo llevamos en etapas porque necesitamos atender a toda la población y la verdad, pues sí, hay muchas necesidades y muchas solicitudes y, bueno, queremos darles poquito a todos. La obra consta de los pasillos con concreto estampado, jardineras nuevas, un paquete de juegos infantiles, además de una fuente que le dará un toque distintivo a este lugar. Los vecinos de este sector mostraron su reconocimiento al gobierno local al entender la necesidad de gozar de espacios públicos renovados que llamen a la unión y diversión de niños y adolescentes y donde se puedan desarrollar actividades sociales con comodidad. Bueno, aquí esta placita de San Antonio tenía aproximadamente unos 50 años, ya estaba muy deteriorada y, pues gracias a la gestión y a la administración, aquí de actual, de Luis Carlos Pereira, que le han echado muchas ganas, pues ya se ve algo diferente, ¿verdad? Ya estamos viendo una placita ya nueva y ya con los seguimientos que le van a dar también de los juegos y el alumbrado y unas bancas, ya en su momento, cada cosa, pues va a ser una obra muy buena aquí para lo que es el barrio de San Antonio, las familias, los niños y todo lo que requiere esa placita. Luis Carlos Pereira dijo que se trata de obras que, a pesar de lo limitado del presupuesto, seguirán realizando en cada rincón del municipio. Cuida y participa aquí los vecinos de este barrio de San Antonio, están muy atentos, inclusive ellos mismos de manera voluntaria hacen tareas aquí en el parquecito este, entonces sí es punto de reunión, aquí acuden los niños a jugar, o sea, yo les comentaba de que solamente tenemos un parque para todo el pueblo. La plaza del barrio de San Antonio no tenía una restauración en décadas.